Como fiscal, en realidad, se requiere la prisión preventiva por 90 días. Atento que se realizaron tres imputativas, no solamente por el hecho del robo al supermercado y que fue agravado por el escalamiento, sino también porque había otro de los hechos dentro de los que se pudo imputar, en donde también estaba con otro masculino y que fueron reconocidos por la víctima, por el hermano de la víctima y que tendríamos que haber iniciado la investigación y para eso son los 90 días que uno requiere con la prisión preventiva. Uno, como ustedes ya saben y como ocurrió en todo Cañada de Gómez, las noticias fueron anteriores a lo que llegue a esta fiscalía las filmaciones, o sea, ya todos sabían quién era el imputado, lamentablemente, tanto por la exposición como por todo tipo de orden de allanamiento que puedan salir posteriormente. Entonces, en el caso del supermercado, el robo se realiza en un minuto o un minuto y medio, fue muy rápido, incluso no terminó de sonar la alarma que ellos ya salían según las filmaciones. La verdad es que esperaba una respuesta favorable ante la prisión preventiva. Si bien todo imputado tiene derecho a la libertad, a una morigeración, a otras posibilidades que no sean la prisión preventiva, acá estamos hablando que la pena, como mínimo, es de tres años. Si yo, además, les expongo al juez que voy a acumular pretensiones, eso implica que es más de tres años, el mínimo. Entonces, que la posibilidad de ejecución va a ser efectiva. Por supuesto que ante esta respuesta, y de acuerdo a como trabaja el Ministerio Público de la Acusación, de parte de esta resolución del juez de la libertad con restricciones que resida en el lugar, que una vez por semana concurra a la Oficina de Gestión Judicial, que no se retire del país, de la localidad, sin dar aviso previamente y con defensora de por medio a la Oficina de Gestión Judicial, esta Fiscalía, con esa resolución, y atento, el primero de los hechos, con que esta Fiscalía hubiese hecho una sola imputación y se reservaba el derecho de acumulación para las siguientes audiencias y empezar a investigar y tramitar todo lo que es la investigación, que son la recolección de pruebas, de testimoniales, las filmaciones. O sea, hay un montón de elementos a incorporar en las investigaciones. Con la respuesta del juez, este Ministerio no está de acuerdo, así que por lo tanto voy a apelar. Doctora, una pregunta. ¿Existía, por ejemplo, posibilidades de que el imputado se fugue, se es un criterio, o de que entorpezca el proceso, o de que amenace a alguien? ¿Cuál es su mirada? En realidad es una persona conocida por todos. Ya de hecho, él se fue de la casa cuando apenas salieron en noticia su rostro a través de las filmaciones. O sea, la gente ya lo conoce, ya la gente está enojada por este hecho. Pero además, él realmente con su presencia puede hacer que la gente después no declare, o que declare, o no venga a las entrevistas. Correcto. ¿Por qué? Porque el detenido que estuvo detenido durante un día, después sale, del día de ayer al día de hoy, después sale en libertad y la gente dice... Usted dice que se atemoriza, esa es su teoría. Doctora, de todas maneras, ¿puede ser que entendemos esta persona fue allanada, no fue encontrada en su calle y después se presentó por su propia voluntad, por sus propios medios? No, en realidad, de acuerdo a la investigación, se allana, como se hace comúnmente, ya había salido en publicidad su rostro, ya había una, digamos, ya una advertencia de parte de la madre hacia él, de que por qué había cometido ese delito, y él salió, se fue del domicilio, sabiendo que... Que lo iban a buscar. Exacto, lo íbamos a buscar. Y por último, doctora, se sabe que fueron dos, incluso si arrojan esas dos cámaras, prima facie, más allá de los análisis, y sin perjuicio de lo que usted pueda reservar por la pesquisa, no entendemos, pero... Acá había la audiencia imputativa sobre uno de los presuntos autores materiales. Está el otro que, no sé si no fue identificado, o lo que nos pueda decir al respecto, el otro autor material. Bueno, como sabemos que llevamos muy poquito tiempo del momento del hecho, se hizo una investigación, digamos, profunda de parte de PDI, para poder localizar a uno de ellos, realmente lograr la posterior detención, de acuerdo a lo ordenado por este ministerio. O sea, requerimos de más tiempo para investigar y llegar a un segundo autor. ¿Tiene pensado apelar? Sí, sí. ¿Es la resolución de la prisión? Sí, es lo que corresponde ante una situación donde la prisión preventiva es solicitada por 90 días, y además por la cantidad de antecedentes, no antecedentes de condena, pero sí en trámite, el registro de distintas causas en trámite de esta persona, y además que necesito también el informe de reincidencia, sí, totalmente, sí, este ministerio va apelado. Perdón, una cosa que se me escapaba, más allá de que usted pedía intramuros, ¿no pidió como subsidiaria la prisión domiciliaria? No, este ministerio solicita la prisión intramuros. Efectiva, porque el inciso 2 lo prevé, que es en el caso de que si un delito tiene una pena, como es en este caso, como mínimo de tres años, sumado a la posibilidad de sumar los otros delitos, el mínimo... ¿Superaría? Claro, superaría los tres años y sería de posibilidad de efectiva. Así que, por esas razones, esta fiscalía va a apelar. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!